Comienzan ya las reservas y está todo preparado, María, para este regreso de los viajes del Inserso. Viajes a un precio moderado, módico, para las personas mayores que quieran hacerlo. Sí, Miriam, 150.000 aragonesas han recibido ya su carta de los viajes de turismo del Inserso. Unos viajes económicos, como dices, donde podemos encontrar para esta temporada viajes de 10 días en Canarias por poco más de 400 euros o cuatro días en capitales de provincia por poco más de 100. 150.000 inscritos en el Inserso para este año, 11.000 más si lo comparamos con el año anterior, donde la mayoría de ellos guardan una experiencia inolvedable y unos recuerdos que no se les olvidarán. Escuchamos a algunas de estas personas que han realizado viajes con el Inserso. Y nosotros hemos estado hasta en Tenerife, hemos ido por ahí, España, hemos estado también por Málaga, por todos los sitios, hasta en Extremadura, nos han llevado bien, bien. Para nosotras, para la edad, muy bien. O sea que agradecidos al gobierno, aunque pagamos también impuestos, digo yo. Pero bueno, yo creo que después de toda la vida trabajando nos merecemos algo bueno, ¿no? Muy bien. Bomba de bailar, de comidas, de todo, ¿eh? Es que mi mujer es poco aficionada a los viajes, ni a esos, ni al Inserso, ni a otro. Yo sí que me iría a cualquier sitio. A cualquier sitio, se iría. Grandes filas. Vamos a ver en los próximos días a las puertas de las agencias de viajes. Es el momento de la reserva, pero ¿cuál es el proceso? Explícanos, Lerea. Unas merecidas vacaciones para nuestros mayores. Miriam, que comienzan ahora. Esa inscripción tendrán mañana y pasado jueves y viernes lugar cuando ya podrán elegir los destinos. ¿Cuántas personas? 149.000 han sido los inscritos. 11.000 lo hacen por primera vez estos viajes. En total, unas 200 agencias de Aragón van a ofrecer estos viajes del Inserso para nuestros mayores. ¿Y cuándo se van a poder ir? Los disfrutarán entre los meses de octubre y junio. Entre los destinos favoritos están las Islas Canarias, Baleares o Andalucía. Los destinos de playa siguen siendo los más elegidos y luego detallaremos cuánto les van a costar. Gracias, Lerea. Isabel, ¿cómo ves que vuelvan los viajes del Inserso? Es verdad que han sido años duros para las personas mayores. El año pasado ya podían empezar a viajar, pero todavía había bastante temor por miedo al virus. Pero este año ya va a ser como la gran escapada, la gran huida vacacional para nuestros mayores. Sí. Bueno, me parece que es un programa que tiene ya muchos años de antigüedad y que es estupendo el poder facilitar a las personas mayores estos viajes. Porque además también es en temporadas en las que el turismo, nuestro turismo, no es en temporadas muy altas y también se ayuda de esa manera al sector hostelero. Quizás habría que, a lo mejor, bueno, pienso que a lo mejor habría que hacer un poco de equilibrio entre lo social y lo económico. En el sentido de que este año ha habido alguna reivindicación por parte de hosteleros o de medios de transporte de que realmente con todo el incremento de los combustibles y todo esto, que se han encarecido mucho los productos, los productos me refiero a las comidas, cenas, todo esto, ¿no? Quizás habría que hacer un poco de, no sé, equilibrar un poco más, ¿no? Leía que son 22 euros la pensión completa en un hotel. No sé si para los hosteleros esto a veces hay un sector que dice que no le cubica, ¿no? Sí, luego hablaremos. Luego hablaremos con el sector a ver qué le parece. Generalmente es verdad que no le sale demasiado rentable, pero si es una forma de temporada no alta, también mantener puestos de trabajo que de otra manera quizás no tendrían en los propios hoteles, pero luego nos lo contarán. Quizás encontrar el equilibrio entre lo social y lo económico es complejo, ¿no? Pero quizás deberíamos de ir en esa senda, ¿no? De equilibrios. Juan. Sí, yo me acuerdo siempre de unas palabras de Matilde Fernández, que fue ministra de Asuntos Sociales con Felipe González durante varios años, que ya explicaba cuando ponen en marcha los programas entonces del inserso en el año 83-84, en los primeros viajes contaba de una manera muy gráfica que la mayoría de personas mayores, las señoras iban de luto, los hombres iban vestidos de luto, venían generalmente del mundo rural, dice, y en dos o tres años cambió ese aspecto, ya iban con chándal, ya iban con ropa deportiva, ya iban vestidos de color, con ropa colorida. Quiero decir con esto, que es una anécdota, una declaración que no hay que elevar la categoría, pero que expresa muy bien lo que supuso el inserso y los viajes del inserso para de algún modo consolidar para la gente más mayor lo que representaba el estado de bienestar. ¿Qué es decir? Que con tus impuestos recibas también a cambio cosas como esta, la oportunidad, la posibilidad de viajar, de conocer el mar, de tener una opción de ocio que la vida que habías tenido no te había permitido. Han pasado ya muchos años desde aquellas declaraciones de Matilde Fernández, pero cada vez que veo los viajes del inserso, la emoción de esas personas mayores, la oportunidad que les da el gobierno, el gobierno me da igual quién sea, el gobierno, el estado, de tener esa posibilidad de disfrutar de la vida en el último tramo, me parece que, como decías tú antes, Jorge, es una buena manera de justificar que los impuestos, ahora que están bajo sospecha, sirven para cosas tan nobles y tan positivas como esto. Bueno, y no hay que olvidar que muchas de esas personas mayores que disfrutan ahora de estos viajes, a duras penas llegan a fin de mes y más con la situación que estamos viviendo ahora mismo, de inflación, de elevado coste de la vida y facilitarles unas vacaciones, un periodo de ocio, pues es muy interesante para ellos. Sí, para eso está precisamente este programa, que permite que haya, en el momento, precios muy buenos, son auténticas gangas, hablamos de por 10 días 400 euros en costa. Y aparte del inserso conocemos un poco, el grueso se va a la costa, el turismo de sol y playa, las islas, pero también tiene itinerarios culturales, y ahí es lo que yo he hecho en falta, que Aragón o Zaragoza no estén colocados como lugar de destino. Sí que tenemos presencia en lo que es la oferta de balnearios, hay 10 balnearios en Aragón que están en el programa de termalismo y que van a recibir, que se llenan de este público silver, que se dice, con estos programas del inserso, pero es verdad que al margen del termalismo somos pocos receptores, ¿no? Sí que tenemos muchas personas mayores que se apuntan al inserso, pero no somos receptores, y ahí no sé qué habría que hacer, porque al final esto es un proceso de licitación en la que los mayoristas de viaje hacen sus ofertas, y Aragón está ahí, ¿no? Creo que tenemos una calidad turística y un destino que se podría explotar más, ¿no? Y desde luego que es un programa de éxito en el que se combina el envejecimiento activo, como decíamos antes, con un apoyo al sector turístico que es clave en este país, ¿no? Sí, que sobre todo cubre lo que se llama temporada baja, tanto que se habla desde el mundo turístico, desde hace décadas, de desestacionalizar, que es una especie de unicornio, todos hablan de ello, pero nadie sabe cómo solventarlo. Programas como este ayudan a que determinadas zonas, nosotros lo observamos también en el Pirineo, puedan no compensar las pérdidas o la falta más bien de ingresos en las temporadas bajas, pero sí de algún modo suavizar el impacto que tiene en el sector turístico esta estacionalidad tan marcada, tan acentuada. Yo, insisto, al margen de las consideraciones, Isabel, que tú planteabas, y que me parece interesante plantear más aún en estos momentos en los que sectores como los hosteleros están sufriendo de manera especial el incremento de los precios energéticos, al margen de esos detalles a los que yo me veo incapaz de acceder, sí que creo que como teoría, como filosofía y como concepto democrático, incluso diría, este tipo de iniciativas me parece que son, como decía antes, muy nobles, muy necesarias y sobre todo que aportan felicidad, ¿no? El Estado que pueda aportar felicidad... Uy, yo me lo paso bomba, ha dicho una señora.